Pero hoy en día ya estamos bien enamorados. Platícanos de tu actual pareja, cómo se llama, dónde se conocieron, cómo te invitó a salir, a dónde te ha llevado, cuáles son los planes, se van a casar, vienen hijos, cuéntanos todos. En todo el combo. Me encanta, como dicen que sería muy arriesgado adelantarnos. Es una persona que conozco hace muchísimo tiempo, porque él vivió en California 35 años. Ok. Y yo en el 2008 empecé a ir a Los Ángeles a trabajar. Entonces con una amiga en común en un lugar de casting nos vimos. Y fue así de hola, mucho gusto, René de la Parra, para servirte, ¿no? Y nos vimos así los dos y, ¡qué guapo! Y seguramente él dijo, ¡ay, qué guapa! Pero no, o sea, cada quien tenía su vida. Ok. Y pasaron muchos años, pero muchos años, para reencontrarnos y nos reencontramos en redes sociales. O sea, de encontrar en el Facebook. Facebook, el que une. Y de repente, hola, y el mensajito, y cómo estás, ¿no? Este, y resulta que hace unos meses él decide venirse a México. Y ya que nos pusimos a platicar y todo, me di cuenta de que es más hermoso por dentro que por fuera. O sea, el tema espiritual lo tiene muy a flor de piel. Y estábamos como en el mismo canal. Ya los dos con hijos grandes, este, ya recibidos. ¿Pero te sorprende cuando él se viene a México? No, él tomó su decisión por su lado, o sea, y nos topamos aquí en México y desde que, y lo más curioso es que desde que nos vimos no nos hemos vuelto a separar una sola noche. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Cuatro meses y ya hay cachito, ¿verdad? Cuatro meses. ¿Estás viviendo lo hermoso? Sí, está padrísimo. Hay que vivirlo. Es un hombre muy, muy bueno, muy conectado con Dios, muy congruente. Pero no te checa el celular ni nada escondido. No, no es tóxico, ¿no? No es tóxico. No. No. Ahí lo trae él, de hecho. ¿No te anda diciendo por qué te vistes así de exuberante? No, al principio sí era así como, ay, ay, mi amor, pero yo creo que ahorita ya es así. Ya sé, es que también. Mejor ya aprendió a disfrutarlo. Sí, sí, sí. No queda otra. Él me lo pide, él me lo pide. Ahora él se lo pide. Vamos, sí, hombre. Porque al principio mucho escote, mucho, me decía, mamita, ay, bueno, nada más tápate tanto y nada, así, ¿no? Pero si viví en California. Sí, está bien, está bien. Sí, claro. Allá hacen ejercicio de nudos. Pero ya ahora que ya conoce que yo, en realidad, no ando así en la vida. Señores, yo soy una hippie, hippie de chanclita y así de, soy así de andar sin maquillaje. Nada más en lo que te vistes o también fumas en momote. Este, no, nada más lo que me he visto. Y que la meditación y que el yoga y todo eso. ¿Le ibas a proponer algo o qué? No, pues es que dijo que es hippie, dije, ahí traigo en el carro. O sea, que tú comprabas, me imagino allá. Buen René. ¿Les puede dar un raycito? No, este, pero sí sabe que yo soy como mucho más relajada y no me... Y a veces me dice, mamita, pístete bien. O sea, es al revés, de que ponte un escotito, algo bonito. Ponte una minifalda, mamita, mami, eres tan bonita, ponte una minifalda, ándale. Y yo, ok, ya me voy a poner la... Hay que darle gusto al marido también. Hay que estar felices los dos, que es lo más importante. Sí, los dos. Nos da mucho gusto.